Rumores aseguran que Noah Cyrus tuvo un romance con el esposo de su mamá antes de que se casaran. No obstante, es un hecho que la situación ha escalado a un nuevo grado de complejidad al revelarse que Noah Cyrus tuvo un romance con quien ahora es el esposo de su madre. Además, Rihanna da un concierto privado en la preboda de una pareja millonaria en la India, pero está siendo fuertemente criticada. Rihanna está siendo duramente criticada por no esforzarse ni un poquito en su más reciente actuación. Hola amigos, yo soy Yes Yes, y esto es el salseo de la semana. Kylie Jenner ha sido acusada de copiar a la canta de Kylie Uchis después de que los internautas vieron el comercial de sus nuevos productos. Kylie Jenner es conocida por su exitosa marca de maquillaje Kylie Cosmetics, recientemente amplió su negocio a la industria de las fragancias. El lanzamiento de Cosmic marcó su entrada a la industria de estas mismas. En primer plano, tenía una mezcla de flores creciendo detrás de su cara y en su cabello. Muchos fanáticos notaron que el nuevo anuncio que lanzó tenía un parecido sorprendente con las portadas de los álbumes de Kylie Uchis para Orquídeas y Red Moon en Venus. A pesar de los rumores en las redes sociales, Kylie aún no ha respondido a esas acusaciones, pero se asegura que tiene mucho tiempo trabajando en este proyecto. Quería crear algo que fuera verdaderamente único para mí en todos los aspectos, desde el aroma hasta el frasco. Y una fragancia que la gente nunca antes hubiera olido, pero que se sintiera inmediatamente reconfortante y deliciosa. Pasamos más de dos años trabajando en esto. Quería que fuera fresco pero dulce y que oliera fuera de este mundo. Y que incluyera algunas de mis notas favoritas, como Yasmín y Vainilla. Todo esto ha desencadenado una discusión más amplia sobre la originalidad y la influencia creativa. Rihanna recibió 6 millones de dólares por dar un concierto privado y se dice que estuvo aburrido. Otra de las razones por la que la gente estuvo criticando el espectáculo es porque lo llamaron mediocre e incluso aburrido. Rihanna fue la estrella invitada en la celebración previa al matrimonio de Anand Ambani, hijo del magnante Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia y del mundo. La cantante dio un concierto privado ante más de 1.200 invitados, entre ellos algunos personajes como Mark Zuckerberg, Bill Gates y algunos actores de Hollywood. De acuerdo con TMZ, la artista habría cobrado 6 millones de dólares por su actuación, en donde cantó 17 de sus éxitos más conocidos. La preboda se realizó al oeste de la India y contó con un servicio de 100 chefs que servieron más de 500 platos. La boda oficial se celebrará en julio, sin embargo la presentación de Rihanna fue catalogada como aburrida y perezosa, a pesar por la enorme cantidad que le pagaron por cantar. Los videos de la cantante cantando en el evento se han vuelto virales, ya que muestran cómo es que la empresaria casi no se mueve. Chicos, esto es lo que sabemos sobre la velada del año 4. También, también vais a pelear contra la otra, por favor. ¡Claro! 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 Comienza la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más esperados en el mundo del streaming, la velada del año. Este evento lleva para la cuarta edición, reúne streamers, youtubers y famosos en combates de boxeo. Después de una larga espera, ya se han desvelado todos los detalles en la presentación oficial. La velada del año se celebrará en el Estadio Real Madrid el próximo 13 de julio. Si bien, las anteriores ediciones de este evento han dejado grandes números de asistencia en vivo y de visualizaciones en diferentes plataformas, también se han recibido muchas quejas respecto a ciertas cuestiones observadas en la competencia, por lo que ya han establecido nuevas reglas para evitar cualquier malestar. En el estadio habrá pantallas que mostrarán en directo la puntuación de los participantes y así eliminar cualquier suposición respecto a los resultados, además de servir como algo motivador para los peleadores. Un combate podrá quedar en empate y en caso de suceder, pelearán una ronda extra de 3 minutos, misma que no será obligatoria, pero que en caso de no aceptarla, habrá una derrota automática. Habrán unas pantallas en el estadio que marcarán la puntuación en directo para que cuando lleguemos al final no haya sorpresas. Los reportistas van a saber en todo momento cómo van en el combate, si van ganando o van perdiendo. Vamos a incluir a 5 jueces en vez de 3. Ahora, en el combate estará Agustín 51 contra Carrera, el segundo, One Year contra La Cobra. En el tercer combate tendremos un formato diferente, ya que serán 2 contra 2, y estas son Selin y Nisakster contra Amablitz, hermana de Ari Gameplays, y Alana. Cuarto, Pyrus contra Shelao. En el quinto combate, será igual que en el tercero, pero en esta ocasión serán entre 10 boxeadores, los cuales son Roberto Zayn, Aldo Geo, Folagor, Karches, Pelicanjer, Peldanius, Unicornio, Skyn, Cesar Blue y Will. Y por último, Plex contra el Mariana, La madre de Miley Cyrus, se encuentra envuelta en una polémica, luego de que se revelara su reciente matrimonio con Dominic Purcell, fue exnovio de su hija menor Noah Cyrus. Según una fuente confiable llamada Pepple, la relación entre Tish y Dominic, ha suscitado molestia en esta última, quien se sintió ofendida por este vínculo inesperado. Una fuente cercana a la familia, reveló que Noah y el actor, mantuvieron una relación que parece ser amigos con beneficios, en el pasado, aunque luego terminaron su vínculo. También, según una fuente cercana a la situación, Miley se encontraba completamente ajena al drama relacionado con Dominic, hasta que fue expuesto públicamente. Hasta el momento, los representantes de Miley, Tish, Noah y Purcell, no han emitido comentarios al respecto. Miley reportablemente confrontó a su mamá sobre esto, diciendo que fue una situación extraña, pero, sin embargo, ama a su mamá y solo quiere ser feliz. Y este fue el deseo de hoy, yo soy Jess10, y nos vemos hasta la próxima. Bye.